... Nuestra llegada a Jaén la hacemos desde la moderna autovía y circunvalación... ...cruzando la zona de la carretera de Madrid. Atravesamos toda la ciudad y dejamos abajo la estación de ferrocarril. Ahora ha quedado como símbolo de progreso con un casi nulo tráfico ferroviario. Jaén abrió aquí un amplio espacio constructivo que no ha estado exento de polémica. El paseo de la estación como columna vertebral de Jaén ha sido testigo elocuente de diversas etapas históricas. Paseo testigo de la historia de este siglo con edificios adosados. En medio, el parque, como un pulmón, con un continuo ir y venir de gentes... ...que atraviesan la ciudad en busca del sosegado paseo vespertino. El trajín comercial y burocrático. Conjuga este paseo con sus amplias aceras, un espacio comercial con el lugar propicio para el deambular. Una leve y suave pendiente facilita el acceso a la parte antigua de Jaén... ...convirtiéndose, en algunas épocas del año, el paso obligado para los peatones... ...que buscan su siego en este lugar. El paseo de la estación se rompe en la Plaza de las Palmeras... ...y arranca en la estación de ferrocarril, con un pequeño oasis en la Plaza de las Batallas... ...junto al Parque de la Victoria. Entre esta arteria importante y la carretera de Madrid, se abrió un espacio... ...que se convirtió en el Parque de la Victoria, que se consideró el pulmón natural de la ciudad. Desde la segunda década del siglo, se construyó aquí el Monumento a las Batallas... ...de las Navas de Tolosa y de Bailén, obra del artista Jacinto Higueras. Está marcado por la verticalidad de la columna, al gusto romano imperial... ...con los dos grupos escultóricos épicos, definidos en su base... ...y rematados por un ángel, con sus alas extendidas... ...y sus manos abiertas de par en par, para laurear a los héroes. En el paseo de la estación, se levantó el Museo Provincial... ...tras superar varias dificultades. Otro de los edificios es la Iglesia de Cristo Rey, proyectada en los años 60... ...por pajares, con obras en el interior de Francisco Baños. También se encuentra el edificio de la antigua prisión provincial. En esta avenida, desaparecieron edificios sanitarios... ...como el que hoy ocupa el Hotel Condestable... ...así como el Teatro Asuán... ...y se construyó el nuevo edificio de la subdelegación del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!